Hola, ¿cómo andan? Bueno, en medio de adaptaciones activas y contextos turbulentos, pero han llegado, han llegado a la meta. Felicitaciones por eso, por supuesto me acuerdo de todos ustedes, me acuerdo de esos primeros días, de ese primer encuentro, y ahora se están celebrando el último en esta carrera. Lo mejor para lo que viene, para todo lo que va a ser su futuro, los mejores proyectos que se les realicen, y felicitaciones por lo logrado, sobre todo eso también, felicitaciones por lo logrado. Cada uno de ustedes sabe el esfuerzo que puso en esto, lo que le costó, lo que se comprometió, así que bueno, por todo eso que dieron, es hora de recoger los frutos y los celebro muchísimo. Lo mejor ven recibirse en época de pandemia. Hola, querido grupo, ¿cómo están? Tengo la enorme felicidad de ser convocada para felicitarlos hoy por todo el trayecto recorrido, por un camino que desearon y que supieron alcanzar, y sobre todo alcanzar en este contexto que nos atravesó, que los atravesó seguramente, que ha generado tal vez algunos obstáculos, pero que todos ustedes han sabido también sortear para lograr el día de hoy concretar el proyecto tan anhelado. Estoy orgullosa de este camino que han emprendido y que han logrado realizar, y estoy más que segura que van a honrar la profesión. Así que, bienvenidos, colegas, a ejercer la profesión de psicólogos sociales. Seguramente la harán con ética, con disposición, con empatía y con una mirada que logre albergar al otro, a la diversidad y a generar un mundo un poco más equitativo. Felicitaciones, disfruten de este logro alcanzado. Estoy muy contenta y lo comparto junto a ustedes. Abrazo grande, cariños, y ojalá nos veamos muy pronto. Hola a todos y a todas. Me pone muy contenta poder estar presente en este día tan significativo, el cual resume todos los obstaculizadores que tuvieron que ir atravesando y también superando, y sintetiza las vivencias que fueron experimentando a lo largo de tres años. Para mí fue un placer haber acompañado a la Coordinación de Segundo, conocerlos y tejer redes de conexiones significativas. Les deseo lo mejor y espero que de ahora en más puedan seguir creando proyectos con implicancia colectiva. Muchas felicidades. Hola grupo, ¿cómo están? Me quiero sumar a los saludos. Quiero felicitarlos por estar culminando esta etapa de aprendizaje, de transformación. Sé que han puesto muchísimo empeño, que están hasta ahora muy atareados a las corridas y yo quiero felicitarlos porque ninguna meta se logra sin esfuerzo y ustedes han demostrado el empeño, el esfuerzo, el compromiso y la capacidad que pueden poner en pos de la tarea. Los felicito. Estoy muy contenta de ver las transformaciones conceptuales, transformaciones actitudinales que han tendido cada uno y todo el grupo en general. Así que los felicito y les deseo muchos éxitos en la vida profesional. Bueno, hola grupo. Acá estamos. Llegamos hasta acá, llegamos a esta instancia, llegamos al final. Así que esto es un agradecimiento, un saludo, un cierre muy especial para ustedes y para mí también porque la primera coordinación que realicé la hice con ustedes. Así que creo que fue un crecimiento mucho. Y verlos, haberlos visto empezar hace un año prácticamente y ver cómo crecieron, cómo progresaron y cómo atravesaron todo este proceso juntos, llegando a esta tan ansiada meta, me llena de felicidad. Así que muchas felicidades, mucho éxito y seguramente nos vamos a seguir viendo en este camino. Este es un saludo para el grupo que egresa el sábado 18. Ustedes están egresando en un año, el 2020, que va a ser recordado como el año de la pandemia. Pero eso no los ha hecho retroceder. Eso los sostiene, digamos, o han podido sostenerse. Por eso están acá y por eso nos veremos el sábado 18 en el momento de los coloquios y los egresos. Nos estamos viendo. ¡Alegría, alegría, alegría, mi corazón! ¡Gradece, regalza, fe, nos nos pasión! ¡Todos estamos intentos en un sector! ¡Como resultado de lo que se vio! ¡Como resultado de lo que se vio! ¡Alegría, alegría, 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 alegría Gracias por ver el video.